Antes, prepárense para una buena desintoxicación, amiga, física, mental y espiritualmente. ¡Ay, no más! ¡Albita! Mi querida Carlita, he escuchado muchísimas personas, entre hombres y mujeres, que a diario toman jugos diferentes con la firme intención de desintoxicar el cuerpo. Pero de nada te sirve si no tienes el alma y la mente bien desintoxicadas para hacer el buen conjunto con el cuerpo. Se encuentra con nosotros el día de hoy la terapeuta Mercedes Cotina, quien ya nos acompaña y que estamos muy contentos de recibirla. ¿Cómo estás, Mercedes? Gracias, muy bien. Muchas gracias. Con muchos elementos aquí ya. Perfectos elementos de la naturaleza. Que nos ayudan un poquito para la cuestión del cuerpo, pero vamos a platicar otros dos puntos importantes que también son necesarios y básicos. El espíritu, bueno, el alma, por así decirlo, y la mente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debe ser así? Sí, bueno, normalmente en los pensamientos hay un dicho que dice que en lo que crees, lo creas, y si te enfocas, aumenta. Entonces, lo que continuamente estamos creyendo, entonces, será diferentes partes del cuerpo donde nos va avisando. Los jugos, los ejercicios, la meditación nos ayudan mucho a estar en equilibrio en cuerpo, mente y alma. A desintoxicar. A desintoxicar, que básicamente es eliminar. Oye, ¿cómo podemos creer que un alimento te pueda desintoxicar, por ejemplo, el cuerpo? Sí, bueno, cada alimento tiene diferentes funciones. El nopal, que es básico, baja el índice glicémico. Hay gente que normalmente no desayuna y a media tarde, bueno, es un chocolate, una dona, es una necesidad de azúcar. El nopal baja el índice glicémico. Entonces, ayuda a que ese antojo a media tarde no se eleve, porque tiene estables el azúcar. Ahora, el nopal, porque ahora ya se acostumbra mucho comerlo crudo, incluso, o en jugos, porque antes se cocía, se asaba, pero creo yo que al hacer esto se pierden algunas propiedades, ¿es cierto esto? Sí, al cocerlo sí se pierden algunas propiedades. Hay que alimentarse, bueno, comerlo después y si está en sopa o en algún caldito, tomar el caldito. Pero de preferencia es en crudo, son escobas que limpian arterias, limpian el intestino. ¿Qué más te intoxica? Por ejemplo, ¿el estrés intoxica? El estrés intoxica, sí, genera radicales libres, intoxican las células, hay cansancio, fatiga crónica, cuando hay manchas en la piel. Bueno, hay una cantidad de elementos. Escuchaste, Olguita, escuchaste. Sí, escuché. Es que muchas veces creemos que no es cierto, ¿verdad? Pero bueno. Oye, ¿de veras el estrés te mancha la piel también, además del sol? Sí, porque el estrés muchas veces es provocado por corajes, tensiones, y eso va directo al hígado. Todos los cítricos nos van a depurar el hígado, por eso es conveniente levantarse, tomar un vaso con agua tibia, igual exprimir un limón. Sí, entonces, aquí en este caso, la piña o la naranja harían de cítrico para depurar el hígado. A bien decías que traigo el coraje entripado, si tiene mucho de razón, traigo el coraje aquí, no lo puedo sacar. Elementos como estos nos pueden ayudar en la parte física. Ahora, yo lo comentaba fuera del aire, este tipo de jugos, por ejemplo, que contienen piña, que contienen cítricos, como la naranja, sí, yo padezco gastritis, ¿con qué los puedo sustituir? Sí, por ejemplo, la zanahoria y lo que es el betabel son unos depuradores del hígado extraordinarios, sí, son los únicos que recomiendo yo meterlos en un extractor de jugos, todo lo demás va a la licuadora, todas, es las únicas dos vegetales que sí van en extractor. Entonces, supliríamos, en este caso, los ácidos, como es la naranja o la piña, por la zanahoria o el betabel, continuamos con el nopal y una verdura que nos van a ayudar con los riñones y con el intestino, como es la espinaca o el germen de alfalfa, el perejil y otras cosas, el perro también es excelente depurador. Fíjate que hay jugos, bueno, no sé si son jugos o son aguas, que es con piña, con perejil, con apio, con guayaba y ya no me acuerdo qué más, y son deliciosos, deliciosos. Sí, le llaman verdes, jugos verdes, van a limpiar sobre todo la sangre por la clorofila que tienen en el sistema que tenemos de chakras, que son los centros energéticos, el corazón es el color verde y es el que por eso depura, todos los verdes van a depurar todo lo que es circulación de la sangre y nos van a abrir el corazón. Hablando de clorofila, justamente ayer compré mi botecito de clorofila, me lo han recomendado mucho, pero no sé si sea directa o la diluyas con un poco de agua, tomar clorofila, ¿para qué me sirve? Bueno, me dijeron muchos beneficios y dije, ¡ay, la compro! A lo mejor eso sí me funciona, ¿no? ¿Para qué a ciencia cierta nos funciona? Sí, la clorofila es la sangre de las plantas, entonces si tú llegas a ver la planta así a contraluz, verás las venitas, entonces limpia la sangre. La clorofila es importante en el agua de uso, pero poner unas gotitas, no ponerle dos o tres cucharadas, que es demasiado. Dos o tres gotitas cambia el sabor, te ayuda, depura, limpia bacterias. Mercedes, ya que estamos hablando de los alimentos inteligentes, la chía con agua de limón, bueno, primero cuéntanos de la chía. Sí, la chía es un excelente omega 3, el omega 3 va a sistema circulatorio, nervioso, muscular, es muy pariente cercano de la linaza, son omega 3 muchos vegetarianos que no consumen pescado, se inclinan por esto, entonces es importante dejar la chía en remojo, en este caso en el agua de limón, o la linaza que se deja en remojo, suelta un musílago y ese es el omega 3, nada más que hay que licuarlo a esa semilla, sí, y aplicarla al licuado. Y aquí tenemos aceite de oliva que también nos hace la función del omega 3. Y tenemos también cereal. Sí, es granola, sí, en lo que hablas del alimento inteligente necesitamos carbohidratos, proteínas y grasas, entonces la mezcla de las semillas con el amaranto o la avena nos haría la proteína. Ahora Mercedes, ya tocamos la parte de alimentación que nos va a ayudar a nivel físico, ¿cómo puedo hacer un equilibrio perfecto a nivel espiritual? Yo creo que ahorita vivimos, ayer lo que sucedió en la Ciudad de México fue terrible, no solamente para la Ciudad de México, sino para toda la familia que vive en el interior de la República, preocupados por sus familiares, nos generan un estrés, una gran angustia. ¿Qué podemos hacer en estos casos? En estos casos lo que nos recomiendan todo el tiempo es conserve la calma. Es un poquito difícil, ¿no?, porque en el momento reacciona uno, pero si uno es constante con las respiraciones, en este caso yo recomiendo una respiración que en vez de hacer ruido por la nariz, sin hacer ruido por la nariz, entonces entra el abdomen, ¿sí? Y exhala igual. Ah, sin hacer ruido, claro. Sin hacer ruido, si hace ruido llega hasta los pulmones. Cuando es abdominal, baja niveles de ansiedad, entonces te ayuda a pensar con más claridad. Las respiraciones deberíamos de hacerla todos los días, en la mañana nos da energía, en la tarde nos da baja niveles de ansiedad, y esto en casos extremos podría ayudarnos a recurrir a la respiración para pensar y actuar en vez de reaccionar. ¡Qué importante! Fíjate que también la respiración sirve para dormir. Excelente, claro que sí. Sí. Porque cuando uno tiene una respiración muy, muy ligerita, ni ligerita porque uno está viendo, claro, su peliculota de violencia y está uno reteniendo la respiración porque siente que lo van a matar y nada, se estresa y ya no duerme, entonces ahí va uno por la pastilla. Pero si usted a lo mejor ve su misma película horrible, pero está respirando profundo, se va a quedar dormido, no va a terminar de ver la película. Desmílteme, por favor. Claro que sí, dicen que la mente es como un cielo, ¿no? Entonces está lleno de nubes, la respiración la haría de aire. Entonces inhalas y empujas las nubes y exhalas. Esto nos ayuda también a pensar y a dormir con claridad. Mercedes, tienes tantas cosas tan interesantes, unas cosas tan sencillas, ¿no? Valorar y sentir realmente la acción de respirar. Ahora, ¿no tienes por ahí sorpresas? Sí, claro que sí, claro que sí. Tienes cinco cortesías, pero cuéntanos exactamente para qué es. Sí, hay un curso de nutrición que me lo han estado pidiendo. El curso es las bases de la nutrición. También vamos a hablar de lo que es las técnicas de preparación y congelación. Pues muchas gracias por esas cinco cortesías. Ya nos veremos, Mercedes. Claro que sí. Gracias por estar aquí en la Casa de Mujeres en TVC. Muchas gracias. ¿Qué nos tienes?